liturgia de las horas oración de la tarde vísperas tercer domingo de cuaresma tercera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén higno o bondadoso creador escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura el sacrosanto ayuno de estos 40 días derramamos a ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia mucho ha sido en verdad lo que pecamos pero estamos al fin arrepentidos y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos haz que contigo ya reconciliados podamos dominar a nuestros cuerpos y llenos de tu amor y de tu gracia no pequen más los corazones nuestros o trinidad santísima concédenos o simplísima unidad otórganos que los efectos de la penitencia de estos días nos sean provechosos amén salmo 109 antífona señor dios todopoderoso líbranos por la gloria de tu nombre y concédenos un espíritu de conversión oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios todopoderoso líbranos por la gloria de tu nombre y concédenos un espíritu de conversión salmo 110 antífona nos rescataron a precio de la sangre de cristo el cordero sin defecto ni mancha doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su generosidad dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible primicia de la sabiduría es el temor del señor tiene en buen juicio los que lo practican la alabanza del señor dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos rescataron a precio de la sangre de cristo el cordero sin defecto ni mancha cántico de primera de pedro antífona él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando lo insultaban no devolvía el insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía en manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores lectura breve los atletas que corren en el estadio corren todos pero uno solo consigue el premio corran como él para conseguirlo todo atleta se impone moderación en todas sus cosas ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita nosotros una que no se ha de marchitar jamás responsorio breve escúchanos señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti escúchanos señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti cántico evangélico antífona dice el señor el que beba del agua que yo le dé no tendrá ya sed jamás proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dice el señor el que beba del agua que yo le dé no tendrá ya sed jamás preces demos gloria y alabanza a dios padre que por medio de su hijo la palabra encarnada nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno y supliquemos le diciendo señor ten piedad de tu pueblo escucha dios de misericordia la oración que te presentamos en favor de tu pueblo y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo señor ten piedad de tu pueblo enséñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas y a trabajar por su bien y por la concordia mutua señor ten piedad de tu pueblo pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor señor ten piedad de tu pueblo tú que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión señor ten piedad de tu pueblo haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo su juez y gocen eternamente de tu presencia señor ten piedad de tu pueblo unidos fraternalmente dirijamos al Padre nuestra oración común Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro fuente de toda bondad y misericordia que nos otorgas un remedio para nuestros pecados por el ayuno la oración y la limosna recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas levántanos con el auxilio de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén